Vemos que Evo Morales, de que ha vuelto, ha intruido 16 instrucciones, no solamente a 22 diputados en la Cámara Baja, sino en la Cámara Alta. El mismo Andrónico Rodríguez reconoce que le ha intruido, le ha ordenado a Evo Morales para que esté en contra de la gestión del lucho, que no se apruebe el presupuesto general del Estado. Y claramente ustedes lo ven, han rechazado, rechazan, buscan excusas. Está cumpliendo el plan negro del Chapare, que ellos habían planificado de destruir al movimiento socialismo y tumbar al presidente Lucho. Lo dijo Evo Morales, ¿hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho? Él lo dice textualmente, pero ya no vamos a permitir que siga conspirando con este gobierno. Hoy, esta tarde, vamos a evaluar ya la demanda penal contra Evo Morales por conspiración e instigación pública a delinquir. No vamos a permitir que ponga las manos negras en el Senado y en la Cámara de Diputados.